Sí No, bien Vamos con la segunda Te ves con fuerzas He venido por todas, señor Estupendo Manipular objetos eléctricos con las manos mojadas ¿Entraña riesgo eléctrico, sí o no? No Sí, bien Yo veía que hablaban entre ellos Es imbécil, ¿no? Ya, pero se le ve fuerte Mañana Mañana, porque ya me hablan más despacio Mañana A las 8 Aquí Y yo muy bien, ¿puedo decir un poema? Y el tío Yo qué sé Yo qué sé Sí, venga Big, 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 big Big naranja, escribe fino Big cristal, escribe normal Big, big, dos escrituras a elegir Gracias, y el tío Ven mañana, por Dios Que esto no te lo creen Ven mañana, por Dios Gracias, y el tío Gracias, y el tío Gracias, y el tío